¡Muy buenas amigos! En esta entrega te ponemos al día con las actuaciones magníficas de Choi Otani, Ronald Acuña Jr. y Wander Franco. Primero en el Orioles Angels, Otani la puso en órbita por todo el Jardín Central. Este baltazo tuvo una distancia descomunal de 459 pies a una velocidad asombrosa de 113 millas por hora. El japonés ya cuenta con 31 en el año y es líder absoluto de la MLB. Pasamos al Marlins Braves donde Acuña sonó tablazo por toda la banda contraria. El venezolano llegó a 23 cuadrangulares en la temporada y lo celebró con tremendo bafle con mucho estilo. Finalizamos con el Rice Blue Jays. Aquí Wander le dio seco por el Rice Center un batazo que salió de línea. Este fue el segundo home run para el joven de Manny que ya está recuperando la forma después de pasar por un mini slump. Bueno, esto fue todo. Si quieres ver más suscríbete y deja tu like. See ya.